Señor don Joaquín Robles Sánchez, teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, reverendo señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, señor don Agustín López Marjalizo, pregonero de la Semana Santa 2018, señor don Antonio Robles Martínez, inminente pregonero de nuestra Semana Santa 2019, juntas de vocales de la agrupación, hermanas mayores, cofrades, señoras, señoras y amigos de Linares, sean bienvenidos. La Semana Santa es un momento para reflexionar, meditar y pensar sobre lo vivido, analizar lo que hemos logrado, a quien hemos ayudado y para agradecerle a Dios por nosotros, nuestra familia y nuestros amigos. Es un momento para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y rezar para que Jesucristo nos dé la salud y fuerza para poder lograrlo. Semana Santa bendita, Semana Santa gloriosa, momento en que Jesús muere y la humanidad solloza. Mas la muerte no es en vano, pues el cristiano confía en que esa muerte se trueque en vida y gloria infinita. Esta noche nos hemos reunido aquí para presentar oficialmente a nuestro pregonero de la Semana Santa 2019, don Antonio Robles Martínez. Un pregonero un tanto especial este año, ya que su vinculación con la Semana Santa es muy peculiar. Desde niño, hermano de la cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, Nuestra Señora de la Esperanza, participando en ella como nazareno de filas. Actualmente, también es hermano de la cofradía de nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y Nuestra Madre Señora de Gracia. Fue pregonero en la primera edición de Azotes de Amargura, acto que realizaba la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Columna y Nuestra Señora de la Amargura. Desde hace 24 años conduce profesionalmente el programa de actualidad cofrade Camino de Pasión de Televisión Linares. Es la voz de la retransmisión en directo del paso por carrera oficial de las estaciones de penitencia de nuestras cofradías linarenses. Es una persona que le gusta recopilar con esmero cuanto existe sobre el saber y el sentir de nuestra Semana Santa y, sobre todo, de nuestras cofradías linarenses. El día 12 de abril, la voz de un nuevo pregonero se alzará firme ante la mirada atenta de las cofrades de esta ciudad. Un día que quedará marcado para siempre en su corazón humano y cofrade. Estamos seguros, Antonio, que nos va a impresionar con el pregón que nos hayas preparado a la altura de tu personalidad y de tu profesión. Lleno de contenido y mensajes vistos desde un balcón y que nos llegarán directo al corazón. La Agrupación de Hermanas de Cofradías te da las gracias por aceptar ser el pregonero de la Semana Santa de Linares 2019. No tengas miedo, pregonero, porque Linares entero te escuchará. Respira hondo, mira de frente al Teatro Cervantes como si fuera tu cámara y háblale a Linares y a su Semana Mayor. Con ustedes, pregonero de la Semana Santa 2019, don Antonio Robles Martínez. Muy buenas noches. Me siento muy raro y es lógico que también lo piensen así porque este no es mi sitio. Hoy, puntualmente, para agradecer a la Agrupación de Hermanas de Cofradías la distinción que para conmigo han tenido. Yo, aunque sea una frase hecha, a mí me sale de dentro. Yo no me siento merecedor de esta distinción y de este honor que yo considero un verdadero honor. Así que las gracias las tengo que dar yo a la Junta de Gobierno, de la Agrupación y al Pleno de Hermanos Mayores que, ¿cuándo es que se me ha olvidado la fecha? El 29 de octubre, no sé a qué hora decidieron que fuese yo el pregonero, pero diez y media de la noche sí era más o menos cuando me llamó Mariprovi. Y como no esperaba su llamada para qué era, pues recuerdo perfectamente que contesté Buenas noches, Presidenta, ¿qué quieres? Y me dijo, Buenas noches, Antonio, que estamos en el Pleno de Hermanos Mayores y la Junta de Gobierno, junto con el Pleno, hemos decidido que seas tú el pregonero de la Semana Santa de Linares 2019. Y a partir de ahí, yo miré a mi mujer, que por cierto es una cofrade de pro y es la que me está animando a hacer lo que estoy haciendo, la miré y en un principio, claro, ya no escuchaba la conversación, y se preocupó por la cara que tuve que poner, se preocupó, ¿no? Y le dije, creo recordar que dije, ¿pero estáis seguros? Y creo que lo pregunté dos veces, hasta que escuché una voz, no sé de qué señora era, que dijo, ¿pero sí o no? Y dije, claro que sí, acepto. Y ya escuché los aplausos. Y ya pude contárselo a Aurora, pude contárselo a mi mujer, y me dijo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿qué ha pasado? Pues que soy yo el pregonero de la Semana Santa de Linares. Yo cuando la vi llorar a ella, yo me emocioné también, y dije, bueno, pues, para adelante. Y aquí estamos. A la fecha que es hoy, pues estoy haciendo una de las cosas más bonitas que me está dando la vida, que es hacer un pregón de mi Semana Santa. Yo no soy un activista cofrade, y entiéndanme la expresión, no ejerzo de cofrade en ninguna hermandad, pero vivo con las hermandades y quiero mucho a las hermandades, y soy un defensor nato de mi Semana Santa. ¿Qué voy a contar? Pues voy a contar cómo yo llevo viviendo la Semana Santa, aunque, y ya adelanto algo de mi pregón, y no va a ser mucho, aunque haga una referencia a lo que fue mi niñez cofrade, pero voy a contar estos 24 años que llevo viviendo la Semana Santa desde dentro, durante lo que es la Semana Santa, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, y lo que es una cuaresma, pues que me lleva, en los últimos años, a visitar todas las casas de hermandades, y de esos años hacia atrás, pues recibiendo en mi casa, que es Televisión Linares, a todas las hermandades que en su día grande se van a hacer cofradías. Y a mí me parece una labor muy bonita, y yo disfruto una barbaridad haciendo lo que hago, porque noto de primera mano cómo ellos viven y cómo sienten lo que están haciendo. Esa labor que yo, obligatoriamente, yo tendré que exaltar en mi pregón, porque mi pregón va a ser una exaltación de la Semana Santa de Linares, pero va a ser también, por encima de todo, una exaltación del trabajo que hacen las hermandades y cofradías, o las hermandades, cuando se convierten en cofradías, haciendo una manifestación pública de fe, que es un día al año, pero yo no me voy a olvidar de los 364 días que ellos trabajan, haciendo la labor social que hacen, que es impresionante. Esa labor callada, que no ocupa titulares en ningún medio de comunicación, no sabemos cuando le pagan el recibo de la luz a una persona o familia necesitada, no sabemos cuando contribuyen para que el alquiler puedan cumplirlo y el propietario del piso no lo eche. Tantas y tantas cosas que hacen durante todo el año, pues que eso necesita un reconocimiento, y yo voy a hacerlo en mi pregón. Y hablaré de mi Semana Santa. Y a día de hoy, que no tengo el pregón todavía terminado, por supuesto, pero a día de hoy, yo he hecho la vista atrás, hasta ese 29 de octubre, que no pude dormir, y me quedan muchas noches todavía sin dormir, y a medida que se vaya aproximando la fecha será peor, el insomnio será ya preocupante, pero yo estoy disfrutando una barbaridad, recordando lo que yo tengo grabado en la retina y en la mente, de todo lo que yo he vivido, en esos 24 años, haciendo un trabajo que yo solo, evidentemente, no haría, y que hago con muchos compañeros, los técnicos que preparan toda la instalación, para que luego podamos llegar a las casas de los que, por la razón que sea, no han salido a la calle durante esos días, y no queremos que se pierdan. La Semana Santa en la calle, y esas manifestaciones públicas de fe, gente con la que trabajo de forma más directa, mi Jorge, mi José, mi Temprado, que también, pues, colabora con nosotros, y tanta y tanta gente que se ha subido conmigo al balcón, a enseñarme, porque me han enseñado mucho, muchas voces, voces autorizadas, en la Semana Santa de Linares, que han enriquecido en la retransmisión, y que han querido estar conmigo, en esa atalaya de la que yo puedo presumir, porque veo la Semana Santa en primera fila, y a una altura ideal, y de todo ello me tengo que acordar también, y todo eso es lo que yo voy plasmando, ahora poco, teclado a tecla, y borrando mucho, y para, pues, conformar seis o siete párrafos, pues se me han ido quizá dos horas, y cuando la inspiración le ha venido a uno, pues me asombro, porque digo, caray, se llevó medio pregón, ya he hecho, y me he puesto a las doce de la noche, claro, yo tengo que ponerme a las doce de la noche, porque no tengo más horas, no sé si he desgraciado o afortunadamente, entiendo que afortunadamente, ¿no?, porque trabajo, ¿no?, y eso es lo que yo voy a contar en mi pregón, mi Semana Santa, alguna que otra vez lo he dicho, yo soy un balconero de la Semana Santa, desgraciadamente no puedo ver a las cofradías, en los rincones a los que a mí me gustaría verlos, pero insisto, tengo ese privilegio de contar cómo es mi Semana Santa a mucha gente que nos ve, y que de un tiempo a esta parte, pues también nos sigue por internet, en definitiva, gente a la que yo entiendo que estamos haciendo un servicio público, y gente que afortunadamente nos agradece después la labor que hemos hecho, y ellos no saben lo que nosotros disfrutamos haciendo eso, y el vínculo que a mí, o el vínculo que yo tengo con las cofradías, para mí verdaderamente es que es un honor, un honor, y decirle a una cofradía, vamos a ir tal día a vuestra casa y recibirnos con los brazos abiertos y decir, esto es lo que tenemos, y queremos también contarle a la gente cómo estamos preparando nuestro día grande, y todo ese compendio de cosas es lo que yo humildemente, humildemente, en el Teatro Cervantes, escenario al que yo me he subido en muchísimas ocasiones, muchísimas ocasiones, porque llevo en esto media vida, pero como en esta ocasión no va a ser, porque no voy a presentar a nadie, ni voy a a conducir una gala, sino que voy a contar lo que yo llevo dentro de mi corazón, y la experiencia de tantísimos, tantísimos años, se lo voy a contar a toda la gente que va a estar allí, y luego a través de los medios, quienes también lo van a seguir, ¿no? Por eso, Mariprovi, gracias, a ti te lo digo como máxima exponente de la agrupación, a todas las cofradías que han decidido que sea yo este año quien pregone la Semana Santa de Linares, porque a mí me había hecho el honor más grande que yo he recibido en mi vida, ser pregonero de la Semana Santa de Linares. Bueno, agradecer de nuevo a este acto, este acto está siendo muy emotivo para mí, y me estoy conteniendo porque, aunque yo no soy de lágrimas fácil, y eso mi pastora me lo recrimina muchas veces, que no soy de lágrimas fácil, pero cuando dice de salir las lágrimas, bueno, que me cuesta contenerme. a las diez y media y algo de la noche, 29 de octubre, dije que sí, a las once y media de la noche de ese mismo día tenía presentador. Sí, tenía presentador, tenía presentador. Ya se había hecho oficial, no tuve que decirle, amigo mío, soy pregonero de la Semana Santa de Linares, porque ya se encargó Juan José García Solano de difundirlo a través de las redes sociales y demás. Lo llamé, lo llamé por teléfono y le dije, López, me dio la enhorabuena y dice, mi López, ¿cómo está? Digo, pues, eso ya cuando se me pasó el baído, que me había dado a las diez y media, me dio el baído y ya me pude recuperar a las once y media. Enhorabuena, tal, digo, quiero que seas mi presentador y eso se lo voy a agradecer toda la vida, toda la vida, porque me dijo, eso está hecho. Dudé yo más en decirle a Mariprovi que sí, no porque no quisiera, sino porque yo mismo me estaba dando tiempo para dar el sí y yo le decía, madre mía, ¿pero estáis seguros? Y ella, sí, claro, ha sido de forma unánima, que ya le faltó decirme que sí, que sí, que ha dicho el pleno que sí. Y yo mismo me he dado tiempo, tardé más en decirle a Mariprovi que sí, que es lo que tardó mi amigo Ángel López y Ortega para más señas en decirme que sí. Él es cofrade, él es cofrade, él sabe lo que es estar en una junta de gobierno de una cofradía, de una hermandad como es la de su Rescate y Dolores, él es músico, él es músico y le gusta mucho, mucho, mucho la música cofrade, es más que un amigo, lleva en esto de los medios de comunicación con lo joven que es el tío más tiempo que yo, o sea, que llegó a los medios casi, casi en pantalón corto, a la radio, que es lo que él domina perfectamente, yo le digo, y lo digo aquí no me duele prenda, es la voz de la provincia de Jaén porque es la voz de Cope Jaén, es de Linares y se llama Ángel López y está aquí conmigo con su señora María. En él, él me conoce y hablamos mucho y aunque, bueno, quizá no nos vemos todo lo que nos gustaría porque él trabaja en Jaén, es de los mejorcitos que tiene Jaén de Linares, de los mejorcitos y yo siempre digo que en Jaén tenemos estratégicamente situados gente importante, ¿no?, en diversos puestos, él domina, domina la comunicación allí en la capital y digo, aunque no nos vemos todo lo que quisiéramos pero, pero bueno, charlamos mucho también, ¿no?, a través de las nuevas tecnologías y demás y ya digo, pensé en él y dije, tiene que ser mi peor adiós, porque se dan, se dan muchos condicionantes en su persona, ¿no?, es muy buena persona también, que no lo he dicho, pero aparte de eso, conoce perfectamente la Semana Santa de Linares por su, por su condición de, 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 cofrade, ejerce de cofrade, cuando está en una banda de música, está haciendo también hermandad y el tiempo que ha estado en una junta de gobierno de una, de una cofradía y dije, ¿quién mejor que Ángel? ¿Me dirá que sí? ¿Me dirá que no? y ya digo, se lo voy a decir toda la vida, toda la vida que me dijo, eso está hecho, no, espérate que me lo piense, a ver cuándo es, cuándo no es, no sé, ni cuándo era, ni a él, le importaba, se lo pedí yo y dijo, eso está hecho, y mi gratitud para siempre, amigo, siempre, y va a ser mi presentador, el presentador del pregonero, porque también quiero darle a él ese, ese homenaje, ¿no?, por todo lo que él también contribuye a la Semana Santa de Linares desde su, desde su parcela, y aquí está, mi amigo. Buenas noches a todos, me vas a dejar un segundito, Antonio, un segundito, porque yo no he tenido la oportunidad de darle las gracias a mi tierra, por el cariño que yo recibí el año pasado, en el antes, en el durante, y sobre todo en el después, el problema que tiene un pregonero, Antonio, y tú que eres comunicador, yo creo que el problema que tenemos los pregoneros es que tú te tienes que desnudar delante de la gente, tienes que desnudar el alma, y tú, cuando eres comunicador, pues tú preparas tus cosas y al final le estás trabajando, tú ese día no vas a estar trabajando, ese día está trabajando este, lo acabas de decir, pero sí vas a presentar a alguien, vas a presentar a la persona más importante del universo, que es Dios, que es Jesús, y el sacrificio que Él hizo por nosotros, Él te ha elegido a ti a través de la agrupación para que sea, ese día es un mensajero, y eso yo lo tuve muy claro desde el primer día, y creo que es un, yo no te voy a dar consejo a ti que llevas toda la vida hablando delante de un micro, pero yo tuve eso muy presente siempre, que yo ese día iba a ejercer de mensajero de Dios, por eso es tan duro esto y por eso uno se desnuda tanto, porque tú quieres a la Semana Santa, la Semana Santa te quiere a ti, está claro, pero ese día es un día muy, muy importante, porque das el pistoletazo de salida para que todos descubramos de nuevo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, yo estoy segurísimo que lo vas a hacer genial, porque ya, ya nos ha dado medio pregón aquí, y nos ha dejado a todos con la boca abierta, así que, no es un consejo, porque los consejos a la gente tan experimentada y magnífica como tú, no hay que dárselo, yo te doy mi aliento, mi aliento, eh, te encomendaré ese día también, como sé que ese día se encomendaron por parte mía a mucha gente, sé que lo vas a hacer genial, estaré allí también, voy a disfrutar de tu pregón, además voy a disfrutar de tu pregón desde el otro lado, disfrútalo tú, haz lo tuyo, disfruta de Linares, tú disfrutas mucho de Linares todos los días, pero ese día es distinto, y acuérdate de todo lo que te tengas que acordar y si te dejas al gobierno entero no pasa nada, así que, enhorabuena pregonero y Linares para el día entero, un año, así que disfrútalo mucho. Gracias, yo le aplauso desde la perspectiva iglesia, que es lo que más represento ante esta ciudad y ante la agrupación como tal, ser pregonero Antonio lleva consigo pues primero decir la verdad, manifestar la verdad, la verdad de un mensaje que ni es tuyo ni es mío, sino que es de otro, como ha dicho Agustín, que pertenece a ese mensaje divino donde traducirlo o transmitirlo con palabras al pueblo siempre es algo que, como tú dices, me desvela casi no duermo porque tienes que anunciar por encima de todo la verdad. La verdad de un Cristo que sacamos a la calle y de una madre dolida, dolorida en la mayoría de los casos y la más triunfante también como es el domingo de resurrección. Acontecimientos que no solamente se produjeron históricamente en un momento dado, sino acontecimientos que se vienen produciendo diariamente como una experiencia en la vida de todo ser humano porque es el Dios con nosotros, Jesucristo con nosotros que nos acompaña en todas nuestras circunstancias unas dolidas otras menos dolidas pero siempre está. Decir esto, manifestar esto desde un mensaje vivido, vivido, pero que se vive es traducir como ese Cristo que pasea por nuestras calles lógicamente se hace, es el eco de la necesidad y la urgencia de esta bendita tierra como es Linares. Linares necesita mucha verdad, Linares necesita mucha sinceridad, Linares necesita mucha honorabilidad, Linares necesita enfrentarse a su propia situación pero con el dos de pecho y dando el callo porque es mucho lo que hay que salvar en esta ciudad y no cabe duda que un pregonero no es el lucimiento sino que es la transmisión en nombre de lo que representa una ciudad y en estos momentos traducirlo a la luz del Evangelio. Yo sé como predicador y como sacerdote que no es fácil hacer eso realmente no es fácil resulta difícil y hasta te hace incluso soltar la lágrima porque quisiera llegar donde no puedes y cuando puedes dices bueno y ahora que pero no duda no dudes en ningún instante que cuando lo haces en el nombre de ese ese está siempre contigo porque nos prometió estar con nosotros hasta la consumación de los siglos yo yo en nombre de la iglesia de Linares te deseo lo mejor lo mejor lo vas a saber hacer porque la experiencia la tiene solamente es el miedo a saber traducir en un momento dado aquellos sentimientos que tú tienes jugando con la verdad del Evangelio que el Señor no cabe duda te iluminará y nosotros rezaremos para eso y que el pregón sea pues el comienzo verdad también de una resurrección que todos estamos necesitando en este nuestro Linares enhorabuena y que Dios te bendiga Agustín gracias por el rato que nos hiciste pasar de verdad emotivo a vosotros y lo hiciste desde el cariño y así se se palpó el saludo y a mi amigo Antonio que le voy a decir yo porque más que como teniente alcalde o como concejal o representante del ayuntamiento me voy a dirigir a ti como amigos que somos desde hace ya pues no sé treinta y muchos años debe de hacerlo Antonio sabes que hemos hecho muchas cosas juntos en la televisión en la que tú trabajas la televisión local que llega a tantos rincones de Linares y fuera de la televisión también bueno hemos hecho muchas cosas en televisión Linares en aquellos programas de educación vial en fin muchas cosas ¿no? y sabes que yo te tengo pues un aprecio un cariño muy especial y el día que me enteré de que bueno que iba a ser el pregonero y bueno pues no hace falta para sentir la semana santa o ser cofrade no hace falta ponerse una túnica ni un caperú ni hace falta subirse a un balcón coger un micro y llevar a todas las viviendas todos esos domicilios de Linares esa semana santa que tú retransmites con cariño con pasión con devoción y que tú mismo lo has dicho que te sale del corazón y es verdad es verdad y lo llevas haciendo muchos años veintitantos años ya yo sé que vas a preparar un pregón emotivo como le ha dicho Agustín como el que hizo Agustín de verdad muy emotivo y le vas a poner todo tu empeño todo tu empeño ya de al lado como tú has dicho a tu pareja Aurora Cofrade y que seguro seguro que te va a ayudar al máximo seguro que te va a ayudar al máximo a confeccionar ese pregón que tú quieres dirigir a los linalenses y sobre todo al mundo Cofrade así que Antonio yo no me voy a extender más porque ya lo has dicho tú lo has dicho Mariprovio lo has dicho Sebastián Pedregosa lo has dicho Agustín en nombre del ayuntamiento de verdad felicitarte darte la enhorabuena Linares tiene un gran pregonero este año 2019 ha tenido otro por supuesto pero tú vas a ser un gran pregonero y sé que lo vas a hacer de verdad desde el fondo de tu alma así que amigo enhorabuena ánimo y al toro gracias